las mujeres adultas y las ancianas estos son datos de la organización caritas venezuela en sucesos dentro de una gandola de pdv sagaz comunal fue hallado un cargamento de 780 kilogramos de cocaína la droga fue descubierta cuando la gandola chocó contra una casa en el zulia en deportes la serie del caribe 2018 ya no se realizará en venezuela como estaba planificado sino en méxico debido a la situación política y económica del país y en noticias finales van 77 muertos durante 86 días de protestas en contra del gobierno de nicolás maduro la mayoría de los fallecidos son jóvenes y varones unos han muerto por impacto de bomba lacrimógena en el pecho otros por disparos de metras y por impacto de bala uno fue linchado y quemado esta semana miembros de la guardia nacional bolivariana y de la policía aérea fueron grabados disparando con armas de fuego y escopetas de perdigones a manifestantes en altamira en los hechos murieron dos jóvenes el ministro de interior y justicia néstor reverol informó que los militares involucrados en estos casos serán puestos a la orden de la justicia las principales peticiones de quienes protestan son permitir la entrada de donaciones de medicinas y alimentos y elecciones generales este año y mientras tanto las panaderías en caracas continúan sin pan muchas gracias por su atención esto fue el gusto que seguiremos informando